Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... ...dos... ...la segunda balota es la número... ...seis... ...vamos con la tercera balota que es la número... ...ocho... ...y la cuarta balota para conocer el número ganador... ...es la número tres. ...26.83 es el Chontico Noche para hoy viernes 20 de mayo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche. ...